Hola, muy buenas a todos y bienvenidos al episodio número 40 de Industria Empire, ¿vale? Bueno, vamos a ver, he estado ajustando, reajustando un poquito el tema de las automatizaciones He intentado meter más automatizaciones aquí, fijaos, ya tenemos 8, fijaos, ¿vale? Más que nada para ir centralizando todo aquí en el almacén, pero claro, me he dado cuenta, he tenido que parar porque me he dado cuenta que es que ya no me entran más vehículos en los centros logísticos O sea, me quiero arreglar con lo que tengo por ahora, crearemos otro centro logístico por aquí pero todavía hay mucho que hacer por aquí, que probablemente pues será parte de los edificios que hemos sacado con el nuevo nivel que hemos desbloqueado en el anterior episodio ¿Qué coño significa esto? Que aquí ya no cabe más Como no viene nada, pues no me entero No viene aquí información ahora mismo para saber un poquito si Esto rojo significa que el almacén ya no puede almacenar más petróleo No lo sé, bueno, antes de empezar a mirar un poquito los edificios nuevos Por cierto, estamos en el nivel 9 ya Lo primero que voy a hacer es pedidos, ¿vale? Eso sí que lo vamos a hacer ya Esto de aquí en principio no toco nada salvo petróleo más que nada por eso Porque me sospecho que esto al estar rojo yo creo que no va a entrar más Vamos a probarlo, vamos a mirarlo Venga, petróleo Bueno Del 11 9 11 21 Bueno, pues vamos a coger todos estos, ¿vale? Y 22 Vamos a coger todos estos de petróleo Quiero pausa Mejor así Eh, vacas No quiero tocar nada Ya de animales por ahora no quiero tocar nada Salvo pollos Que ya sabéis que tengo ahí un mosqueo personal con el tema de los pollos Y ya veremos a ver qué hacemos con ellos, ¿vale? Algo pensaremos Estiércol Para allá atrás salió un pedido de estiércol Y no ha vuelto a salir nada, ¿eh? La verdad es que no sé Eh, maíz, trigo, patata Patata, por ejemplo, tenemos 900 Ay, 1700 a 3,10 No estaba este nada mal, ¿eh? O por ejemplo este pedido 1300 Yo creo que podemos llegar más o menos No salvo que patata no lo hayamos No lo estemos No, no es aquí ¿Dónde narices? Aquí era No, aquí era el tema de las frutas Aquí aceitunas Vale Si las estamos haciendo Eh, a razón de 0,75 a la hora Eso es aproximadamente unos 18 al día Aproximadamente 18, 20 Y son Eh, unos 15 días Unas 300 patatas Y... ¿Dónde están? Aquí Unas 1200 Y me piden 1300 Bueno Vamos a decir que sí Venga Más cosas Tomate Eh, tomate tenemos 1500 500 Uva y aceituna En principio lo veo muy poquito Con lo cual en principio Ni lo miro Manzana Bueno, tampoco El tema de huevos Joder, es que es ridículo, tío No, es que ni me molesto, tío Paso Jeje Carne de ternera Otra cuestión también Que me tiene un poquito Por el... Que no, que no quieren Jeje Carne de pollo Me voy a llevar los tres pedidos Eh Tenemos 400 No, 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 no 400 No, me voy a llevar estos dos Esto... Carne de cerdo Tenemos de carne de cerdo Ahora mismo 1000 Vamos a dejarle un poquito Que siga saliendo Carne de cordero Joder Cómo lo paga esto, tío Estos dos pedidos Estos tres pedidos No los vamos a hacer, eh Es el primero Vale Leche desnatada Ya tenemos 9000 Ojo, aquí ya puede salir Empezar a salir un pedido majo, eh Joder 28000 Que nos pide ahí, tío Y tenemos 9000 Puf Eh... Hombre Podríamos irnos a un pedido Parecido a este Más o menos Y probablemente Sí que podríamos llegar La verdad, eh En 6 días Leche Ven para que anda 8 por 20 Unos 160 Al día Unos 700 800 Unos 10500 Sí, sí Este sí que podríamos hacerle Sabéis lo que os digo, ¿no? Que nos le hacemos, chicos Venga Ese le hacemos ya Más cosas Acero no Acero inoxidable Ay, 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 ay Ese ya es el tema nuevo, chicos Igual que ladrillos Ese ya lo tenemos que empezar a ver Ya en este episodio Me imagino Eh... Puertas Vamos a ver Guau Que bien pagan esta, tío Que... Que maravilla, ¿no? Quito aquí pausa 229 192 044 A la hora Es aproximadamente Unas 10 al día Algo más Pero bueno Pongamos 10 al día Esto... 10 al día Necesitamos cuántos días Necesitamos unos 13 días Haríamos unas 130 más Boa De sobra, tío Me lo voy a hacer ya Este me lo cojo ya, eh Buenísimo Ese pedido Ventanas Joder, este pedido también, tío Pues este probablemente También le vamos a poder hacer Y son otros 8000, eh Un segundito Ventanas Ventanas hacemos Unas 15 al día Vamos a ponerle Y son... Unos... Unos 15 Joder, nada de esto Este... Este le hacemos de sobra Este pedido pa'lante Perfecto Ya de aquí Cristal no voy a coger Cuero de vaca sin tratar Ya sabéis que este pedido Igual que el papel Pues solamente Surja por ahí algo interesante Si no, ni me molesto Porque ya... Me imagino que enseguida Lo tendremos que utilizar Para otra cosa Esto, cuero de vaca sin tratar Por ejemplo Pues este pedido Por ejemplo Que le pagan a 5 Pues sí El... Plumas de pollo Mira, pues el pollo Le vamos a dar un poquito Más de utilidad A ver si es verdad Papel Eh... Papel Tenemos 6300 Y por ejemplo 5000 nos lo pagan Madre mía Espérate Que no tenemos Vale Estamos Un segundito Vamos a dar un poquito Ya Quieto ahí ya Vale Hemos entregado ya un montón de pedidos Y ahora este me dejará cogerlo Me imagino Ahora sí Ahora vamos a estar pendientes Un poquito de todos los pedidos Porque aquí vamos a ganar un montón de pasta Eh... Bueno, estos son pedidos pequeñitos Más o menos Hay, bueno Pequeñitos que me habremos ganado como 10.000 Pero vamos a centrarnos ahora En lo que tenemos aquí Que no es poco Por ejemplo, eh... Ahora mismo Ya que, bueno Pues finaliza el pedido mañana Entonces vamos a A ver si podemos enviarlo ya Hoy Del almacén Ya empezamos Tenemos un problema, eh... No tengo vehículos Y no voy a utilizar más vehículos O sea, lo tengo clarísimo Voy a tener que anular Los dos que había hecho aquí automáticos Porque creo que en cuanto se utilizan aquí Ya no les tenemos libres Lo vamos a comprobar ahora mismo Además, eh... Me jode, tío Pero hay que hacerlo, tío Porque es que si no, no doy No damos Vale Efectivamente, vale En el momento que metemos un vehículo En... En pedido automatizado No disponemos de ese vehículo Para otras cosas O sea, es una forma La parte negativa de automatizar, ¿no? Que nos tenemos que despedir de ese vehículo siempre No sé, lo veo un poquito raro también eso Pero bueno Así está, vale Entonces nada Vamos a decirle que sí Al siguiente pedido Por supuestísimo También lo vamos a coger de almacén Más que nada Porque acordaos que en el almacén Aparecía esto en rojo ¿Vale? A ver qué pasa ahora Vamos a decirle que sí Por ejemplo, en el tema del papel Este pedido ya está Este tenemos que esperar Vale, vamos a hacer un poquito de rapidez No, pues esto sigue en rojo, eh Pues no lo sé Vale Aquí, por ejemplo Del almacén Sales ya Inmediatamente Tú Vas a salir Pero vamos Ah, vale Que lo coge del centro logístico Tío Me da exactamente igual Pero Tienes que llevar ¿Cuántas? 10.000 Bueno, pues tú vas a llevar 5.000 No 3.000 Quiero que se repartan los pedidos Tú vas a llevar Otros 3.000 Y tú vas a llevar La diferencia Venga Ya Así Más rápido va todo Creo Fijaos cómo está todo ahí Los camiones yendo y viniendo Para todos los lados, eh Esto Más cosas Pollo ¿Qué tengo por aquí de pollo? Vamos a ver Lo vamos a tener aquí, eh Pero no tenemos De nuevo otra vez No tenemos vehículo Que lo lleve Esto Oh Vale Vamos a hacer una cosita Vale Quietos ahí ¿Se ha liberado algún vehículo? No Es que están Están todos Ocupados, eh Bueno Vamos a seguir con el resto de pedidos Ya me encargaré de ese 2.29 Vale Tú todavía Te vas a apurar Un poquitín más Tú por ejemplo No Pero de aquí no lo coges, tío Lo coges del almacén Me le haces ya Perfecto Ventanas No sé yo cómo andaremos De ventanas 120 Nada Hay que esperar un poquito Esto Estación mercado Eh Patatas Había que esperar También creo 1300 Tengo 1050 Vale Esperamos un poquito Solamente aquello que pueda Que puedo presentar ya Eh Que lo podemos completar ya Este Si que le vamos a Ya empezamos No tenemos camión para esto Tenemos un problema, eh No sé si igual hacerme ya Un centro logístico Por ahí arriba Uff Vale Vamos a presentar este también Este pedido Vale Vale Quietos Teníamos aquí uno de No, 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 no No teníamos nada Yo creo Bueno, ya no me acuerdo Vale Este pedido Le falta muy, muy, muy poquito Vale Tenemos que vigilarle un poquito Bueno, estamos al 13 Vale, vamos a apurarlo un poquito Quedaban Dos viajes Más o menos Lo vamos a dejar en el 12 A ver qué pasa, vale Aquí A ver qué pasa, vale Eh 456 Ya Fijaos que queda nada, eh O sea, estamos ahí a puntito Quieto Bueno, pues Fijaos ahí Como churros Me acaban de desbloquear Un logro de Steam Te han concedido Por hacer una operación De 10.000 unidades Perfecto Eh Nada, muy bien Porque además Hemos ganado Lo que pasa es que no sé cuánto Pero llevamos 400.000 Con lo cual hemos ganado ahí pasta Que no lo quiero ni pensar, vale Eh Pero bueno, no es eso lo que me preocupa Ya lo que me empieza a preocupar Es el tema este del vehículo Que no tenemos Ah, sí Si no, sí Tenemos ya Es probable que este vehículo Era el que Los que utilizábamos también para leche Pues probablemente Sea el de El de la carne también Al final el refrigerado, ¿no? El camión refrigerador este Pues seguro Joder, pues menos mal Porque así ya me lo quito en medio Tanto este pedido Como el que teníamos aquí Este último de aquí Que también nos pasaba lo mismo Que teníamos que esperar ahí Perfecto Menos mal Vale, estos dos pedidos ya les tenemos Y ahora quedarían aquí estos Eh... Para el día 20 Probablemente Si no está ya Estamos muy cerquita ya De conseguir Ey, 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 ey 192 Y tienen que ser Ostras Esto no está subiendo, ¿eh? No tenemos madera No mejoro vestido Del almacén No hay camión, ¿eh? Para madera Vale Lo siento, o sea Me tengo que arreglar Claro, es que estoy ocupando aquí Tres camiones Vamos a hacer ahora mismo Vamos a hacer ahora mismo Un envío de madera, ¿eh? Ya ¿Cuánta, cuánta madera tengo? 250 Pues lo siento Pero los 250, ¿eh? Porque no me están fabricando Ni ventanas Ni puertas Y era lo que me faltaba Llegaba sobrado Y ahora veo que Que igual empieza a estar ajustado, ¿eh? No, 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 no O sea, no Me niego Ahí está, ¿vale? Fijaos, ya está Ya está Ahora sí me están fabricando Quieto ahí ya Quieto, he dicho Quieto Pausa Leches Aquí vamos a ver De todas formas Qué es lo que Mira Aquí veo uno de 6, 7 Aquí te vas a quedar tú Ah, bueno Ya no me queda más Pues venga Pues te quedas ahí Vale Esto Por entrega Para el 19 Eh, nos queda aquí O Houston O Houston Que no tenemos más pollo Vale Tenemos que ponernos a hacer pollo Inmediatamente Estamos hablando hasta el día 19 No, a ver No creo que tengamos ahora Ningún problema O sí, ¿eh? Sí vamos a tener Algún problemilla Porque no tengo ya Ninguna granja Preparada para ello Hombre, vamos a ver Tenemos aquí pollos almacenados Pues vamos a ponernos a hacer pollo aquí Ya está, venga Seiscientos y seiscientos y quinientos Pues venga Lo transportas ya Y me le quito de en medio Este también El tema de las patatas Mil ciento veinticinco Venga Llévate esto Y luego ya me llevarás La diferencia Las ciento y pico En un nuevo envío Y ya está Esto Este es el que tenemos que esperar Un poquito, ¿vale? No pasa nada Y estos dos tenemos que esperar Por lo mismo, tío Que ahora con la cuestión esta Doscientos dos Y ciento veinte Vale, pues mira Vamos a dar aquí un poquito de caña A ver Dieciséis Un poquito más Diecisiete Y dieciocho Quietos aquí ya Doscientos diecinueve Y son doscientos veintinueve Llegamos ya justitos Pero bueno Este por ejemplo Ciento veintiséis Este por ejemplo Ya le podemos entregar Con lo cual Este nos le vamos a quitar ya Eso respecto a este Respecto a este Yo creo que ya debemos tener Ya los Vale Tú aquí no Pero Aquí fijaros Ciento ochenta y cinco Ya me habíamos Ya habíamos hecho Con lo cual con veinticinco Está De hecho Vamos a parar ya la producción Otra vez de esto Fuera Hombre Podría acabar las gallinas Aquí que tenemos también Pero me interesa más esta carne Que nos pagan bastante más por ello Vale Más cosas El veintiuno No Me interesa primero Los del día diecinueve Como es este Y este Vamos a apurarle Un poquito más Doscientos diecinueve Doscientos veintinueve Muy justito Vale Un poquito más Quieto Quieto Fijaos Justito Justito Ya No 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 por dos Ay dios mío Vale Apuramos un poquito más Venga Dos más Veintiocho Doscientos veintinueve Justito Mierda Me les ha dado como O sea Por una hora O dos horas Me lo han dado al final Por pérdida Leches Lo tenía ya los doscientos veintinueve Aquí Ay Por apurar Bueno no pasa nada Hay veces que me deja todo el día veinte Con lo cual Nos daba tiempo de sobra Para presentarlo Y otras veces a las cero 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 Justo No me deja Es un tema que deberían de arreglar Vale O dejan hasta las Veintitrés cincuenta y nueve Del día veinte O hasta las cero 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 Del día veinte O sea Del día veinte Pero Pero es que hay veces que es que No sería para el día veinte Incluso me dejarían hasta el día veintiuno ¿Quién lo dice? ¿Dónde pone eso? Pues bueno Da igual Vale No pasa nada Vamos bien de pasta y ya está Vale Me interesaba entonces Ya entregar este último pedido El tema de las patatas Vale Ciento treinta y uno Con esto ya entregaríamos El último pedido Y ahora sí Destinaremos lo que nos quede de episodio Para configurar un poquito ¿Qué coño? ¿No lo ha llevado? Pero Pero Joder chicos Que vacile me Bueno Pues no sé Vale He ganado y ya está No sé Yo creo que había habido ahí Un pequeño bujo o algo ¿Vale? Bueno Cuatrocientos catorce mil Sinceramente está Muy 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 bien ¿Vale? Bueno Ahora empieza lo nuevo Jejeje Primero pausa Vale Ya está Vamos a ver un poquito Que es los temas nuevos Que tenemos ¿Vale? Centro logístico Casa residencial Zona residencial Planta de agua Este es nuevo Que dice que procesa Agua No pero esta planta de agua Ah no Lógicamente esta es Esta da cuarenta Y esta da cien Y además con cuatro empleados Y esta con dos cuarenta La proporción es mejor Es más productivo esto Recursos naturales Cooperativa, vícola, granja, viñedo Granja de frutales, aserradero y carnicería De aquí nada Esto ya es otra cosa Por aquí tenemos ¿Qué coño fabrica este? Una planta de procesamiento industrial En la que se procesa el petróleo crudo Y se refina en productos más útiles Como Benzina Gasolina Gasolio Etcétera Guau Chicos esto Quiero algo de esto Tío Y algo de esto Sinceramente Pues probablemente Estaría muy bien aquí No tiene por qué Porque ya os digo Que tenemos el almacén Para algo ¿Vale? Pero que no estaría Tampoco mal Que fuera por aquí Aunque aquí Pondremos minas Y todo eso Mira, ahí aparece Una caja de esas Maravilloso Vale, nada Pues lo vamos a meter aquí ¿Vale? Por fin daremos uso al Uepa Igual en vez de aquí No sé si casi mejor aquí O aquí Y lo conectamos también A la carretera Ahí abajo También Vamos a dejarlo ahí A ver qué pasa ¿Vale? Aquí pegadito Pegadito Ahí Eso es Muy bien Esa por un lado Bueno Espera Vamos a arreglarla Vamos a poner un poquito Esto decente Vale Y luego de aquí Me gustaría aquí Eso es lo que yo quería A la carretera general E incluso aquí Pero paso de cruzar todo esto Porque aquí quiero construir algo Muy bien Vale Ahora ya sí Ahora vamos a por el siguiente Que teníamos La planta siderúrgica Este está Aunque acordaos Ya que ahora La planta siderúrgica Podemos hacer Acer inoxidable Lo miraremos ahora En este episodio también Si es posible Cristalería Fábrica de papel Productos lácteos Y producción De material de construcción Que esto en principio Ya lo tenemos Ah pues entonces Tiramos básicamente Con las mismas industrias Que tenemos Simplemente que nos permite Hacer más cosas Por ejemplo El tema de los ladrillos Para ladrillos Nos pide Arcilla Y arcilla Creo recordar Que era una de las cuestiones Que sí que estábamos Empezando a recoger No sé si era aquí No Leches Ahí Pues sí que tenemos Un poquito de arcilla Pues vamos a empezar A hacer aquí Arcilla Para hacer ladrillos ¿Vale? Entonces Vamos a traernos Arcilla de aquí Y justo No tenemos vehículo Ahí La leche Vamos a tener que No sé Hacer otro centro logístico Aquí No me lo puedo Gastar a huevo Hombre 174 de sílice Mira que bien Y por aquí teníamos otra Vamos a aprovechar Ya que La vi antes Y la cogemos Si es que todavía está Mira ahí está Y 78 de pollo Que bien Venga vamos a darle Un poquito de rapidez Para que se construya esto Y vamos a ver Como recalibramos Todo esto un poquito Quieto ahí Porque probablemente Además empecemos A estar con falta de A mira que bien Otro Estiércol Con falta de agua Y de agua y de luz Tendremos que mirar Todo eso Porque Ojito al asunto Primero Cuatro trabajadores Tres Y uno más Y cuatro trabajadores Ojo se me llena ya Primero Segundo Pues Básicamente Todo el petróleo Que tenga Aquí cuánto tenemos Siete mil Pues lo voy a llevar Absolutamente Cinco mil Bueno pues cinco mil Tráelo para acá Y este que se ponga A hacer inmediatamente Gasolina Vale Que eso sería Pues oye Pues me imagino Que ahí su uso tendrá Vale Para Para otro tipo de industrias O para lo que sea Me imagino Vale Teníamos también Mira Y lo podemos mirar Desde aquí también Vale Nivel cero Nivel uno Un segundito Vamos a ir a nivel nueve Para examinar un poquito bien Que es lo que hacíamos Aparte de la gasolina Y el gasolio Que no sé dónde Narice Se hará Todo se hace teóricamente En el pozo petrolífero Pues el pozo petrolífero Solamente me está dejando Por ahora Esto Planta de agua Que esta es la que hemos visto Antes también Y ahora aquí Esta pues que nos deja Sí Pero aquí no nos deja Todavía Hacer nada de esto Tuberías Acero Corrugado Y pared modular Joder Lunas de vehículos La cristalería Pues tampoco Nos está dejando Probablemente Sea con tema De investigación Y hasta que no Desbloquemos igual Nuevo tema No No nos lo va a permitir Esto igual Vale chicos Pues yo creo que Lo vamos a dejar aquí Aquí ya tiene 3500 Se sigue acercando A ver cuánto hacemos De esto 228 a la hora Un segundito Esto se tiene que empezar A mover Ahí se está empezando A mover el combustible Este Muy bien Tenemos bastante pasta Con lo cual No descarto Que haga un nuevo Centro logístico Aquí Y además tenemos Creo recordar Que terreno También andamos Bastante bien Probablemente Hagamos un centro logístico O igual lo ajustamos aquí Y que la carretera Siga subiendo Hacia arriba O bien lo ponemos Aquí arriba No el centro logístico Para bien Tiene que estar Al lado también De una carretera general Digo yo ¿No? Fuera Vale chicos Pues venga Vamos a dejar aquí El gameplay Y ya para el próximo Pues nada Miraremos eso un poquito A ver cómo lo Cómo solucionamos El tema logístico Que ya os digo Estoy ahí a falta De camiones Y se empieza a resentir Pero es que ya no solamente eso Es que Mira Hemos tenido suerte Un poquito Con el tema De la luz Y del agua No bueno El agua más o menos Andamos bien Pero la luz Estamos ahí también No pues no También es cierto Andamos más o menos bien Ahora que estoy Espera un segundito Cómo está el tema Para que no haya Otro colapso energético A ver cómo está aquí El tema Quiero pensar Que lo ajusté Todo esto bien Para que no hubiera problemas No En principio Estamos Maravillosamente bien Yo creo que está perfecto El tema de Carbon Venga Pues ahora ya sí Vamos a grabar el gameplay Y por supuesto Seguiremos avanzando En nuevas construcciones Seguiremos experimentando Un poquito el juego Vamos a dar aquí Guardar partida Espero que os haya gustado Si es así No os olvidéis De darle a like O de compartir el vídeo O de comentar O de sugerir Ya sabéis Todas las cosillas Que tanto vienen También a un canal Y bueno Pues nada más Entonces muchísimas gracias A todos Y nos vemos Para el siguiente gameplay Hasta luego